¿Qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? Después de todo lo vivido en la guerra, no sé de qué manera, todo pagado ilegalmente, pero pudimos cruzar la frontera y llegamos a un campo de refugiados en Berlín. Empezamos a trabajar y a ayudar en todo lo que uno pudo. A mí me asignaron como una mesera. Cuando yo servía las mesas, sentía unas personas que me seguían y no me resultó muy cómodo. Bueno, a mi esposo ya no le gustó nada eso, pero nos para y dice, ¿Quiénes son ustedes que siguen a mi señora? Mira, vamos a organizar un teatro y necesitamos gente joven como tu señora, una chica graciosa que se mueve muy bien, que la miramos como camina. Y necesitamos hacer algunos ensayos con ella. Empezamos con ensayos, unas escenas de unos sketches cortos, muy divertidos. Tuvimos muchísimo éxito. Pero nuestra finalidad era buscar la familia. Sabíamos que teníamos un tío en Argentina y teníamos que conectarnos con este tío para saber qué es lo que podemos hacer. Nos comunicamos con el tío. Bueno, a poco tiempo llegó una respuesta y a todos nosotros nos mandaron pases para llegar a Buenos Aires.